y reciben un cordial saludo amigas y amigos del Camerino TV, bienvenidos a mirada a la jornada, la de este jueves 17 de septiembre, recta final de las grandes ligas alrededor de 10 encuentros por disputar para cada equipo excepto San Luis que bueno va recuperando partidos en base a dobles tandas como ayer aunque no van a poder jugar los 60, tienen reprogramados hasta llegar a 58 y luego se verá, lo más probable es que esos dos partidos que le faltan a San Luis van a tener que jugarlos por la paridad que hay allí en el centro de la liga nacional así las cosas, hoy 12 encuentros una doble tanda la que van a protagonizar los Rays de Tampa Bay y los Orioles de Baltimore, la jornada va a comenzar a la 1 y 10 con el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami, el tercero de la serie, una victoria para cada equipo y esa doble tanda va a comenzar a las 4 y 35 horas del este de los Estados Unidos, vamos a comenzar revisando esos matchups de esa doble jornada entre Rays y Orioles, para el primer partido está anunciado Blake Snell por el equipo de Tampa Bay, el AS, el número uno de esta rotación, el 31 de julio lanzó contra Baltimore y ese día en tres innings permitió cuatro carreras con tres hits, ningún boleto, cuatro punches, Snell comenzó poco a poco la temporada lentamente y ahí estaba dando los primeros pasos de la campaña, tiene seis salidas consecutivas trabajando al menos cinco innings y en dos de ellas llegó a trabajar en el sexto pero todavía no ha podido completar el sexto tramo Blake Snell, en su carrera contra Baltimore tiene dos ganados, dos perdidos, una alta efectividad de 5.10 pero un buen whip de 1.13, su rival para el primer partido aunque no confirmado por algunas páginas pero revisando varias damos con que Dean Kramer será el abridor de los Orioles, el muchacho prospecto que llegó en el cambio por Manny Machado y que es el prospecto número 10 de los Orioles de Baltimore según MLB Pipeline, ha tenido un debut auspicioso en las grandes ligas, dos trabajos ante los Yankees de Nueva York con 1-0, 1-64 de efectividad en 11 innings, permitió dos carreras, cinco hits, seis boletos, algo de descontrol con 14 ponches contra los Yankees, así que Dean Kramer estaría lanzando en ese primer juego contra Blake Snell y para el segundo partido también investigando distintas páginas y colocándolos aquí en nuestras notas para llevarles a ustedes la información más precisa posible, Trevor Richards sería llamado del campo alterno para ser el pelotero número 29 y posiblemente abrir este partido salvo que vayan otra vez con un juego de bullpen, si es Richards él puede avanzar 4-5-6 innings, es un abridor, no ha estado bien en la campaña en cinco juegos, 0-0 con 5-94 de efectividad, llegó en el cambio desde los Marlins de Miami el año pasado y por último sería David Hess el abridor, tuvo una campaña horrible en 2019, 1-10 con 7-09 de efectividad, este año no le ha ido tanto mejor, ha tenido algunas oportunidades, pero ha estado fundamentalmente en el campo alterno, ninguna decisión con alta efectividad de 6.43, así que potencialmente los abridores del juego número 2 en esta doble tanda entre Tampa Bay y Baltimore serían Trevor Richards contra David Hess. Comenzando temprano a la 1-10, Boston contra Miami, los Marlins siguen avanzando a la post-temporada 25-22, el récord de los Marlins, han sacado juego y medio de ventaja sobre Filadelfia en el segundo lugar de su división, la alineación de los Marlins rápidamente, Cody Dickerson, Starling Marte, Jesús Aguilar, Matt Joyce, Brian Anderson, Garrett Cooper, Miguel Rojas, Jazz Chisholm y Chuck Wallach, por Boston Alex Verdugo, Rafael Devers, Sander Bogerts, J.D. Martínez, Kevin Ploiecki, Jackie Bradley Jr., Jairo Muñoz, Bobby Dalbeck y Cristian Arroyo. Los lanzadores abridores para este partido, Nathan Deobaldi, ex Marlin, será pues quien tome la pelota por los medias rojas, dos victorias, dos derrotas, 4-82 de efectividad. Regresó la semana pasada, luego una de lesión en la pantorrilla, tres innings, se supone que hoy puede ir un poco más lejos en el partido, Nathan Deobaldi. Va contra José Ureña, quien se juega su puesto en la rotación, su permanencia como abridor de los Marlins no ha estado nada bien en el dominicano, 0-1, 7-71 de efectividad. Así que si no le va bien hoy a Ureña, probablemente Dan Mattingly va a sustituirlo en la rotación de abridores. Se jugará el cuarto partido de la serie entre Minnesota y Chicago. Los dos primeros juegos los ganó el conjunto de los Medios Blancas. Ayer se impuso Detroit, de manera que la diferencia ahora mismo es de dos juegos. Si ganan los mellizos, quedarían a un solo juego de los Medios Blancas y con la probabilidad de ganar el título divisional, si gana Chicago saca tres y ya es una diferencia considerable para trabajar en ella y tratar de pues apoderarse de la división del campeonato divisional. Así que van Quenta Maeda, una muy buena opción para Minnesota. El 26 de julio lanzó contra los mellizos, perdón, por los mellizos contra los Medios Blancas y allí comenzó a construir el japonés su muy buena campaña en su estreno con Minnesota. Llegó en el cambio por Brustard Garaterol, el prospecto lanzallamas venezolano de los Dodgers. En esa ocasión se anotó su primera victoria de la campaña con cinco innings de cuatro hits, dos carreras, un boleto, seis ponches Maeda. A partir de allí, pues ha sido sumamente consistente y tiene cinco y uno con dos cuarenta y tres de efectividad. Cinco victorias, una derrota, dos cuarenta y tres, sesenta y tres ponches por diez boletos, tiene pues seis ponches por cada boleto concedido y un fantástico whip que está entre los mejores de la liga americana de cero punto setenta y cuatro. Por Chicago va Reinaldo López que no ofrece garantías, el dominicano de poderoso brazo no ha podido establecerse en las mayores, tiene uno y dos con cinco cincuenta y dos de efectividad, problemas físicos a lo largo de la campaña. El veintiséis de julio justamente contra Maeda solo pudo trabajar dos tercios de tres hits, cuatro carreras, dos boletos, ningún ponche ese día salió lastimado del hombro y pues luego el dos de septiembre en una entrada dos tercios contra los mellizos, cuatro hits de tres carreras, una limpia con dos boletos y dos ponches y contra Minnesota el historial de Reinaldo López es realmente terrible. En nueve juegos marca de uno y seis con seis cuarenta y cuatro de efectividad y uno cincuenta y dos de whip. Así que pareciera obvio que Quenta Maeda tiene la ventaja hoy y en el papel, en el matchup, luce pues abiertamente favorable, se inclina hacia el japonés de los mellizos de Minnesota, pero el baseball es el baseball, hay que jugarlo y viene Reinaldo López y lanza un blanqueo o lanza siete ceros o lanza un gran partido. De eso se trata el béisbol, por eso es tan complicado. Arizona en Anaheim por los D-backs a las cuatro y diez ese partido. Alex Young, el zurdo, dos y tres, cuatro cuarenta y dos de efectividad. En la última salida trabajó detrás de Kellett Smith y fue cinco, un tercio de dos carreras, así que puede ir largo, es un pitcher con capacidad para ser abridor. Ahí está el Camerino TV al servicio de todos ustedes. Gracias por suscribirse, gracias. Caramba, Octavio Saso, otra vez mi amigo Octavio Saso aparece permanentemente. Vamos a tener que cambiar ese video. Aparece siempre Octavio Saso, aunque siempre dice algo interesante. Octavio Saso. Gracias por suscribirse, gracias por recomendar el canal, por activar la campanita, por darle like a El Camerino TV. Entonces, Alex Young va por Arizona contra Griffin Cannon, ambos equipos prácticamente fuera de carrera, los angelinos alimentaron alguna opción de meterse en contienda porque los astros no han jugado bien, pero ya tienen veinte y treinta, ya lo mejor que pueden jugar ganando todos los partidos que le restan es para quinientos treinta ganados y treinta perdidos y Cannon no ha estado bien, cero y tres con cuatro cincuenta y siete en su promedio de carreras limpias permitidas. San Francisco contra Seattle en el Oracle Park de San Francisco. Esta serie fue mudada desde Seattle a San Francisco. Tyler Anderson será el abridor de los gigantes dos y tres con cuatro puntos cincuenta. Viene de medirse ante los marineros en su última salida y lanzó seis entradas en blanco para anexarse la victoria. Así que tiene ese recuerdo fresco de un buen trabajo ante su rival de hoy y será Nick Margavisius el abridor de Seattle uno y tres cinco treinta y cuatro en su última salida justamente rivalizando con Anderson permitió siete carreras seis hits con tres boletos en cuatro dos tercios. Así que también aquí pareciera que Anderson tiene la ventaja en el supuesto rol de visitante pero estará en su casa trabajando Anderson por los gigantes. El primero de la doble tanda entonces les decía Tampa Bay y Baltimore a las cuatro y treinta y cinco ya ese matchup o esos matchups los analizamos vamos a la parte nocturna de la jornada los azulejos de Toronto ante los Yankees de Nueva York el equipo de Nueva York recibió a Aaron George recibió a Giancarlo Stanton probablemente ambos estarán hoy en la alineación y han ganado siete de manera consecutiva aquí tenemos nuestro vasito de agua para evitar contratiempo un vasito de agua y la mascarilla nunca salga sin ella como decía la la cuña de la tarjeta de crédito nunca salga sin ella sin la mascarilla si va a la calle para protegerse para proteger a los demás como respeto use la mascarilla hasta tanto no se encuentre la vacuna contra el COVID-19 entonces los Yankees siete victorias seguidas le sacaron un juego y medio a Toronto hoy los azulejos tratarán de rescatar esta victoria de ganar este último de la serie para mantenerse con opción de quedar en el segundo lugar y evitar la serie por el comodín van hoy con Chase Anderson quien no ofrece demasiadas garantías los Yankees han vapuleado a los dos abridores de Toronto en esta serie 0 y 1 con 5 81 de efectividad y Masahiro Tanaka va por Nueva York tiene un historial realmente bueno de hecho el equipo contra el cual ha tenido más éxito el japonés más allá de Seattle contra Seattle está invicto 8 y 0 con 1 89 de efectividad pero a Toronto lo ha enfrentado más por ser un rival de la misma división y contra el equipo canadiense Tanaka tiene 3 y 5 13 ganados 5 perdidos en 21 juegos con muy buena efectividad 2.87 y excelente whip de 1.01 viene de una victoria contra Baltimore Tanaka dos ganados 2 perdidos con 3 16 de efectividad en lo que va de campaña da la impresión de que los Yankees van a completar la barrigo van a seguir con la racha incluso los Yankees con alguna probabilidad de darle alcance a Tampa Bay ayer se combinó una derrota de los Reyes con victoria de los Yankees y están a tres juegos del primer lugar que ocupa el equipo dirigido por Kevin Cash bien ese juego será la 7 05 a esa misma hora San Luis estará en Pittsburgh Dakota Hudson será el abridor de los Cardenales San Luis y Cincinnati ahora mismo empatados en el segundo lugar del centro los Cardenales con 22 y 23 los rojos con 25 y 26 y a un juego de ambos los cerveceros con 23 y 26 realmente complicado el panorama en esa división y por eso decimos que San Luis probablemente va a tener que jugar esos dos partidos que quedaron pendientes en su reprogramación entonces hoy este juego contra Pittsburgh Milwaukee hizo la perdón Cincinnati hizo la tarea de ganarle a Pittsburgh de barrera Pittsburgh bueno San Luis tiene que hacer lo mismo hoy con Dakota Hudson quien busca su cuarto triunfo consecutivo viene lanzando muy bien viene de derrotar a Cincinnati en un trabajo de un hit en 5 2 tercios tiene 3 ganados 2 perdidos con 2 92 de efectividad del derecho ante Steven Brault el zurdo de los piratas que tiene 0 y 3 con 5.06 de efectividad a esa misma hora 7 0 5 el tercero de la serie entre los Mets y los Phillies el primero lo ganó Filadelfia ayer ganó Nueva York viniendo de atrás muy bien Zach Wheeler venía pues de la lesión extraña en el dedo medio de su mano de lanzar y cubrió 7 innings dejó el juego arriba pero una vez más el bullpen de Filadelfia colapsó y terminaron perdiendo hoy va el as del equipo de Filadelfia Aaron Nola quien ha enfrentado ya un par de veces este año a Nueva York el 15 de agosto 7 innings de 3 hits ninguna carrera 2 boletos 8 ponches el 6 de septiembre un partido que los Mets ganaron por paliza en el que Nola no estuvo del todo bien pero no fue parte del colapso del pitcho de ese día digamos que él pudo trabajar en forma aceptable y tampoco lo ayudó la defensiva ese día en 5 un tercio permitió 8 hits 6 carreras pero sólo 3 limpias con un boleto y 10 ponches esa relación estuvo muy buena así que en la campaña Nola contra los Mets tiene 1 y 1 2 19 con 18 ponches en 12 entradas un tercio y de por vida tiene un gran récord Nola contra el equipo metropolitano en 15 juegos marca de 8 y 2 con 3 0 0 de efectividad 1 0 0 de whip va contra Seth Lugo que va pues ampliando su rango de actuación de ser relevista incluso de ser cerrador de los Mets al principio de la campaña ha sido reinsertado en la rotación es un rol que no le es ajeno que sin embargo no realizaba desde hace un buen tiempo pero que ha retomado con bastante éxito el puertorriqueño de hecho una de sus victorias como abridor fue contra Philadelphia el 5 de septiembre trabajó 5 innings de 4 hits una carrera dos boletos 8 ponches antes en esta misma campaña tuvo dos relevos contra los Phillies de una entrada un tercio 5 hits y una carrera en la campaña Seth Lugo tiene 2 y 3 con 2 63 de efectividad un juego importantísimo si ganan los Mets afianzan su posibilidad de meterse en carrera ayer ganaron con todo y que Jacob de Grom no estuvo bien y tuvo un problema físico y tuvo que abandonar el partido temprano vinieron de atrás y lograron esa importante victoria pero tienen que reforzarla hoy para alimentar la posibilidad de meterse en carrera si ganan los Phillies se ponen de nuevo sobre 525 y 24 y defienden ese lugar número 87 del comodín y a la par con esperanzas de mantenerse en carrera por el segundo lugar de la división que ahora mismo ocupan los Marlins de Miami Cleveland estará en Detroit los indios en una seguidilla larguísima ya van 8 derrotas consecutivas pero tan bueno era el colchón que tenían los indios que aún con 8 reveses al hilo en una temporada corta que podría significar una catástrofe la eliminación todavía tienen 3 sobre 500 26 y 23 antes de iniciar esta debacle Cleveland peleaba el primer lugar de su división ahora mismo pelean por mantenerse en el comodín seis juegos respecto al primer lugar que ocupan los medios blancos de Chicago pero en el comodín todavía de manera de manera digamos bastante sólida 26 y 23 con cuatro juegos de ventaja sobre los marineros de Seattle pero evidentemente Cleveland necesita recuperar el ritmo la senda ganadora y nadie mejor para intentarlo que Shane viver hoy viver en la campaña 7 y 1 con unos 53 la histórica marca de 100 ponches con 16 boletos nada más el 15 de agosto derrotó a Detroit con labor formidable de 7 innings 3 hits ninguna carrera un boleto 11 ponches de por vida contra los tigres tiene 4 y 1 con 1 82 de efectividad su rival será el prospecto número 7 en todo el béisbol según MLB pipeline el número uno de los tigres de Detroit que hice más que no estuvo bien en sus primeras salidas pero en la última ya mostró parte del talento que posee y porque es precedido por con ese estatus de prospecto mais llegó al sexto inning con no hit no run terminó con una labor de 5 un tercio un hit dos carreras dos boletos y cinco ponches en la temporada tiene 0 y 1 con 5 85 de efectividad esa última salida de mais fue contra la difícil alineación de los medias blancas de Chicago así que podría ser un interesante duelo viver que garantiza no hay pitcher que garantice más hoy día en las grandes ligas y mais que pues ya sacó a relucir su talento en su última aparición y hoy podría seguir construyendo en torno a la confianza y a mostrar esa calidad que posee texas estará en houston los astros por debajo de 500 ayer comenzaron perdiendo esta serie 1 a 0 va jordan lyles que ha sido uno de los peores abridores en las grandes ligas este año 1 y 4 con 7 80 de efectividad y bueno ha estado entre el bullpen y el rol de abridor en cuatro aperturas y dos actuaciones desde el bullpen tiene ese récord últimamente de 0 y 3 con 8.62 el primero de septiembre lanzó cinco entradas de relevo contra los astros en las que permitió tres carreras digamos que es de las salidas más decentes de lyles en lo que va de campaña por houston va el zurdo dominicano franberg valdez 3 y 3 con 4 0 8 comenzó muy bien dominante pero no ha estado bien últimamente en sus partidos recientes ha sido castigado en sus últimas cuatro aperturas al punto de una efectividad de 6.92 en sus cuatro últimos desempeños franberg valdez y los doyers de los ángeles que ya aseguraron un lugar en la post temporada a través del comodín en el viejo circuito pues van contra los rockies de colorado que pelean por mantenerse en carrera por el comodín podrían ser doyers contra rockies esa serie por el comodín si el equipo de los rockies alcanza el octavo lugar julio urías el mexicano será el abridor del equipo de los ángeles 3 y 0 con 3 53 de efectividad viene de un buen trabajo de seis entradas contra los astros en su más reciente aparición y cal freeland será el abridor de los rockies 2 y 1 con 3 54 un zurdo que comenzó en forma destacada la campaña pero luego ha ido perdiendo dominio y contra los doyers el 22 de agosto en seis innings permitió tres carreras y cuatro hits en una labor contra el equipo californiano esa es la jornada de hoy en la pelota de las grandes ligas con gusto la hemos revisado aquí en mirada a la jornada nos despedimos todos los doyers el 21 de agosto en la